Salud con todos y cada uno de ustedes amigos, saludos con mi causa, Dani Chico Rico La perdiste Se te escapó Se te fue este hermano Chiquito Pero ella volverá Lo que no te ha olvidado Te he perdido Te he perdido ya lo sé ¡Casi! ¡Ay, aquí sé! Te he perdido ya lo sé Porque tú no me comprendiste Y te aburriste tú De mi querer Y te aburriste tú De mi amor Te he perdido ya lo sé Porque tú no me comprendiste Y te aburriste tú De mi querer Y te aburriste tú De mi amor Mentiras, mentiras Era lo que decía Y te aburriste tú Y te aburriste tú Hoy ya pasa el tiempo Y nadie te es feliz Se me aburriste tú Y nadie te engañó Con lo que deseaba Pero no te va Te aburriste tú Y te aburriste tú De mi amor De mi amor De mi amor Ya lo sé Ya lo sé Y te aburriste tú Y te aburriste tú Y te aburriste tú Con lo que deseaba Te aburriste tú Fox Money Danny Chigorrillo Bueno Pelícano Silence Joel El Palomo ¿Dónde estás? El Palomo ¿Dónde está? Hoy está acá Mañana Nadie sabe Joel Palomino Hoy me voy Dejo de aquí Hoy no nos comprendemos Hoy me voy Dejo de aquí Hoy no nos comprendemos Que me manchó El Palomo Y te aburriste tú Que me manchó Dejo de aquí Hoy no nos comprendemos Y te aburriste tú 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 Él es para Diana Y su amor Mi amigo Joel El Palugo Seguimos con toda la música Seguimos con todo, 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 todo Brasilón Abre 15 producciones De Palado para el Mundo Es de Giraldo Chiquito Siempre con nosotros Y para Henry Los Piranos En el Rico Taua Buena Henry Rentería Y para el Negrito Arturo En el Cielo Amigos queridos amigos Ustedes que por algún lugar raro Va a cantar un día y el de Eso yo quiero alcancer Yo quiero que no quiero gracias Amigos queridos seguidos Así es la vida que voy a hacer Solo de nuevo me diré Yo quiero que no me pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo de nuevo me diré Yo quiero que no me pase lo que me pasa Y ahí sí Y ahí sí Yo quiero que no me pase lo que me pasa Con la felicidad Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue Ya se va Ya se va la que me engañó Yo no quiero vivir más Yo no quiero vivir más Yo no quiero vivir más Muchas gracias Allá Así la va Y para mí Una tierra Juanita Rosa Rodenas La chiquis Hoy estamos con la presencia...